Ya de regreso a CIPSE Noticias más temprano y me toca dar la bienvenida a la directora de Desarrollo Sustentable Municipal, Eugenia Correa, para platicar del proyecto Fauna Mérida. Muy buenos días, directora, qué gusto saludarle. Hola, qué tal, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar por acá para poder compartirles un poco de este nuevo sitio web de fauna que tenemos en el municipio de Mérida. Muchísimas gracias a usted. ¿Cómo funciona? Mira, las actividades de fauna que realizamos en el municipio realmente incluyen diferentes actividades y servicios, además de la participación o las actividades y servicios que tiene la ciudadanía, desde clínicas veterinarias, asociaciones, refugios, grupos e iniciativas de ciudadanos que ayudan cuando hay mascotas extraviadas y demás. Entonces, bueno, este sitio web realmente lo que busca es concentrar toda la información y todos los servicios en un solo sitio. Tenemos varios apartados. Uno es donde están los servicios que ofrecemos en el municipio, que son principalmente los del centro de control, del CEMCA. Que de personas que vean perros en la calle, que representan algún riesgo o que vean que están comiendo o algo así. Y ahí están los nombres, los teléfonos, horarios y demás, donde los pueden reportar, ¿no? También si ven algún perrito o gatito que está extraviado, lo pueden llamar para que este personal los vaya a recoger y los ponga de manera temporal en el centro de control, que es una estancia temporal para los perros y gatos, ¿no? Personas que hayan extraviado su mascota, pues también pueden hablar de CEMCA y ahí tener información, ¿no? Entonces, en este sitio web tenemos toda la información, horario, teléfono, etcétera. Y también tenemos un apartado de asociaciones, que es donde todos los grupos, asociaciones, iniciativas y demás que tengan que ver en el tema de la fauna se registran y ya los ciudadanos que estén interesados pueden consultar la información de ellos, ¿no? Por ejemplo, refugios para animales, organizaciones que, pues cuando hay mascotas, estén extraviadas, que los promueven en las redes sociales y demás. Por ejemplo, personas que quieran realizar una adopción responsable también. Y aquí, pues, si los convocamos, los invitamos, si son algún grupo o iniciativa que puedan inscribirse y realmente, pues son, les damos un poco un respaldo, ¿no? Porque son, verificamos también que sean grupos serios, con experiencia, con capacidades, etcétera, ¿no? También tenemos los otros servicios que prestamos en el ayuntamiento con el módulo veterinario, las campañas antirrábicas de vacunación, servicios de bajo costo. También tenemos muchas personas que quieren hacer denuncias, pero realmente no saben cuál es el procedimiento. Entonces, ahí tenemos un apartado de denuncia. No es que tú puedas hacer la denuncia ahí en línea, sin embargo, te dice, bueno, qué es lo que observas, a dónde tienes que hablar, cuál es el procedimiento, y ahí tienes toda la información, ¿no? También tenemos, pues, un apartado como de casos de éxito, ¿no? De personas que han recuperado sus mascotas o personas que han adoptado y que les va muy bien. Estén ahí, cuentan su experiencia. Entonces, bueno, pues, eso es un poco el sitio nuevo de Fauna Mérida que pueden consultar. Esto está muy interesante. Me estoy metiendo aquí, casualmente, a la página merida.gov.mx, diagonal, Fauna Mérida. ¿Estoy correcto? Sí. Fauna Mérida. Estoy acá, entonces, me salen ya los apartados y estoy checando lo que nos estaba platicando. Por ejemplo, aquí donde están las asociaciones y podemos encontrar, entonces, diversas asociaciones que me imagino que también aquí las asociaciones que se quieran poner en contacto y formar parte, como también gente que quiera contactar a estas mismas asociaciones. Aquí está Evolución Animal y nos da, pues, toda la información prácticamente de horarios, el sitio web a las que nos podemos dirigir y encontrar, pues, todos los trámites para asociaciones. Muy interesante esta parte que nos comentaba de la denuncia del maltrato animal, porque acá estoy viendo, entonces, una guía, qué es lo que se puede denunciar, cómo hacer la denuncia. Y los números telefónicos, esto está muy bueno, está muy completo. Sí, aquí, por ejemplo, hay algunos casos que son de competencia municipal y hay otros que son con la fiscalía estatal, ¿no? Entonces, ahí, pues, hay un poco de confusión y, pues, a veces el ciudadano que hace la denuncia no lo hace de la manera correcta, se tarda el trámite o, pues, se desanima muchas veces en el proceso o no sabe cuál es el proceso, ¿no? Entonces, el objetivo de este apartado es que puedan consultar, ver, bueno, exactamente qué es lo que voy a denunciar y buscar a dónde, a qué teléfono y cuál es el procedimiento. Este es un poco el objetivo y también tenemos otra pestaña, no sé si ya la viste, de Marpor Legal. Entonces, ahí están las normas, reglamentos vigentes que también pueden consultar si alguna persona quiere realizarlo, ¿no? Reglamento para la protección de la fauna, la consulta de delitos contra los animales. O sea, realmente esto es una integración, pues, de varias cosas. Vamos a encontrar la orientación como una guía, vamos a encontrar la redirección como para las asociaciones y otras páginas que también son de apoyo, como también los servicios, entiendo, ahora sí que directamente con el ayuntamiento, todas las campañas de esterilización y lo que se está implementando en todos los programas. Exacto. Y también, bueno, el tema de la fauna realmente es, pues, un tema de salud pública, tema de bienestar animal también y, pues, tenencia responsable, ¿no? El tener un perrito, un gatito como, pues, animal de compañía o como mascota te trae responsabilidades, ¿no? Entonces, ahí la parte de esa detenencia responsable, pues, damos consejos, tips y demás que debemos de tener porque, bueno, para tener una fauna y los animales que estén en buenas condiciones, necesitamos también darle algunas, darle las condiciones adecuadas, ¿no? El espacio, la comida, las vacunas, la atención, etcétera, ¿no? Realmente los animales de compañía, yo toda la vida he tenido perro en mi casa, este, pero sin embargo tenemos que ser responsables y también saber, este, pues, qué tenemos que tener, ¿no? Como comento, un espacio, darle la atención médica con los veterinarios, etcétera. Excelente, pues, es una plataforma bastante completa, me imagino que será integrando también la gente que quiera consultar y la gente que quiera participar también, ¿no? Como asociación o formar parte. Veo que hay unos apartados ahí como para poderse integrar también de asociaciones, ¿está correcto? Exactamente, sí. Ahí, pues, los convocamos a todas las asociaciones, iniciativas y demás para que se puedan inscribir en ese apartado, este, para que vayan, las personas vayan teniendo mayor, este, información, ¿no? También está la parte de alerta animal, que si alguien pierde a su mascota, a su perrito, a su gatito de compañía, pues, igual y ahí están los, los links de organizaciones o demás que se dedican a promover esto. Digo, hay un montón de grupos en Facebook, en redes sociales, grupos de WhatsApp, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si alguien pierde su mascota, entra aquí y ya puede identificar a todos los grupos, mandárselos, en vez de estar buscando uno por uno en las redes sociales. Excelente. Directora, como siempre le agradecemos muchísimo la información y estar en comunicación. Le enviamos un saludo. Hasta luego, nos vemos, gracias. Nos vemos, buen día. Nosotros vamos con Sisi Hueso. Adelante, Sisi. Gracias. 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 Gracias.